Ya está al caer el nuevo evento, por lo que acompáñame que vamos a destripar todo el nuevo tráiler de este evento The Hand Showtime. De momento solo nos han mostrado el nuevo tráiler del evento, pero llega cargado de novedades. Después de haberlo visto varias veces para no perderme ninguna novedad, os voy a traer una lista de todas las nuevas armas y cazadores que aparecen durante este evento y por supuesto las fechas del evento. Antes de comenzar no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias en cuanto salgan y a ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores antes de final de año que ya estamos muy cerca. El nuevo evento se llama Marea de Desolación y será el tercero y último de los eventos de la saga de mareas, por lo que a partir del próximo comenzaremos con otra temática de eventos diferente. Primero de todo, durante el tráiler podemos ver las imágenes del mapa en lo que parece ser que tendremos un nuevo clima. Algo ahumado, ya que se supondrá que los fuegos del evento anterior han sido extinguidos y apagados y quedas todo calcinado y con cenizas en el ambiente. Más adelante hemos visto lo que parece ser varias variables de armas, como son esta drilling con hacha, que se ve bastante espectacular, una nueva variante de la pistola Dolch que será tipo garra y lo que podría ser un modelo de la Dolch que conocemos pero con una mira. También vemos como una cazadora usa lo que parece ser una katana pero no podemos confirmar aún si se trata de un nuevo arma o una skin simplemente para el sable. Y por último, en esta imagen podemos ver como esta cazadora sostiene lo que parece ser una catwell packs, pero con un cañón algo más largo me da la sensación. No sé si serán impresiones mías, pero parece una nueva variable de esta catwell packs. Recordad, es muy probable que todas las armas o variables que hemos visto que aparecen y aparezcan durante el evento, tengan una skin durante el pase de batalla. Así que podremos variar estas skins, que es más contenido que se viene al juego. Pasando a los cazadores legendarios que se han mostrado, tenemos varios. Este que parece un Santa Claus del pantano. Este otro que parece una variable de la skin que nos regalaron en los últimos Twitch Drops. Y este pirata que se encuentra entre estos dos cazadores legendarios que ya tenemos en el juego. La verdad es que me parece que todo está bastante interesante y habrá que ver todo lo demás que llega en cuanto se presente el evento. El evento comenzará el 13 de diciembre y durará hasta el 14 de febrero, dos meses de evento que no están nada mal. Espero que el vídeo os haya subido la moral y os haya motivado para ver todo lo que se viene. Y no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias que se vengan al juego. Nos vemos en el próximo vídeo.